Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Santiago capítulo 1, versículo 8, nos dice la Escritura, El hombre de doblado ánimo es incontante en todos sus caminos. Comienza un trabajo, lo deja por la mitad. Comienza unos estudios, no los termina. Se casa, no hace muchacho. Es incontante en todos sus caminos. Es como la ola del mar, que es llevada por el viento de aquí para allá y de allá para acá. Procure usted ser firme en sus decisiones. Pídale al Señor fortaleza para que usted no sea hombre de doble ánimo, sino un hombre constante en todo lo que emprenda. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. No, no, no. No, no, no.